Hola, muy buenos días. Mi nombre es Bayardo Revelo. Soy un aprendiz del SENA. La titulada es de Control de Movilidad, Transporte y Seguridad Vial. Entonces, en este momento vamos a hacer un reporte, un documental sobre la contaminación del medio ambiente y las contaminaciones que nos afectan a más de un habitante en nuestra zona. Entonces, como vemos, estamos en un sitio, en una planta tipo petar, para que las aguas se descontaminen. Pero hace mucho tiempo que estas dejaron de funcionar. Mire, aquí como podemos observar, están totalmente en abandono. Y entonces, aquí llegan las aguas residuales, como excrementos, todo lo que es de la zona urbana. Entonces, aquí podemos ver la contaminación que hay. En este sector tenemos la vía al Cairo y aquí está, desde aquí empieza ya el municipio. Y ese es un olor que está totalmente afectando a muchas personas. Y vamos a mirar por dónde entran y cómo llegan las aguas residuales. Ahí nos llegan a nuestras aguas de nuestra quebrada, quebrada la hormiga. Y esa es la que se contamina del sector, desde esta parte que estamos de aquí para abajo. Es una contaminación enorme de las aguas. Entonces, vamos a ver en un momento cómo llegan esas aguas residuales aquí, en este sitio. Como podemos ver, en este momento, aquí es donde llegan las aguas residuales, de aguas negras, aguas lluvias. Y entonces, llegan de todo el municipio. Y supuestamente teníamos que estas aguas tenían que llegar a las plantas, a la petar, supuestamente a la que a continuación estuvimos mirando. Pero no es así. Entonces, llegan a este momento, llega aquí. Y ese olor que aquí, pues no sé cómo me lo estoy soportando, pero la verdad, esto es una contaminación enorme. Bueno, entonces, esperamos a ver si, con el tiempo, ojalá, pues, hubiera una solución, ¿no?, sobre este problemático ambiental que tenemos en nuestra zona. Y eso no es a nivel municipal, sino esto es a nivel departamental, también nacional, porque eso no creo que ni las ciudades, porque todo esto, tenemos una comparación en Cali nomás. Todas esas aguas residuales llegan al río Cauca. Y mire cómo se contamina el río. Hasta ahora el agua es negra, como un color chocolate. ¿Por qué? Por la contaminación que tenemos. Y así mismo estamos aquí en esta problemática, pero ya eso que es un... Estamos en el departamento del Putumayo, que estamos casi los más abandonados por el gobierno nacional. Entonces, aquí miramos, mire, especies de animales, aves, que se la pasan aquí recogiendo suciedades. Entonces, este es mi documental y vamos a mirar más abajo a dónde llegan estas aguas. Que llegan a la quebrada, río La Hormiga, que va a ser más contaminado hacia abajo. En un momento estaremos mirando nuestro reportaje y nuestro video va a quedar totalmente claro, para que así, a ver si nos se ponen un poquito la mano en el corazón y miramos y salimos de esta problemática que tenemos aquí. Como podemos mirar estas aguas, que hace muchos años eran aguas cristalinas, que normalmente la gente podía venir, tomarse sus aguas, pero mire estas aguas como están contaminadas. Hace unos metros hacia arriba, como estuvimos mostrando, donde llegan las aguas residuales. Y aquí miramos las aguas que son turbias ya, ya están de aquí para abajo, hay habitantes. Hay muchos habitantes, es una vereda del municipio de Cairo. Es una vereda del Cairo. Y estas aguas de aquí para abajo hay mucha gente que todavía se bañan. Aquí, por ejemplo, el que tome esta agua aquí ya le dan diarreas, mejor dicho, como es la enferma del cólera, ¿no? Entonces, ahí estamos mirando esas aguas, turbias, unas hermosas aguas que eran, sitios de bañarse, pero ahora ya no. De aquí para allá hay mucha pesca, pero no sirve, pero la contaminas. Miren, aquí estamos en orillas de la quebradita La Hormiga. Miren, es un hermoso paisaje, pero ¿qué? No lo podemos disfrutar. No lo podemos habitar, los hermosos charcos, porque está totalmente contaminado. Una contaminación enorme que se ha hecho. Bueno, y con esto nos despedimos, ya que estamos mirando nuestro problemático, nuestro sistema de problemas que tenemos en nuestro municipio. No tan bien como nosotros, como los habitantes de las otras veredas que son afectados por esta grande contaminación de aguas residuales. Esta es la contaminación que tenemos y el grande problemático en nuestro municipio. Que tengan muy buen día y hasta la próxima.